Si te llega mi carta viajera Si te llega mi carta viajera, ábrela, deja libre mi voz Que te cuente mi amor por mi tierra, mi gente, mis sueños, también mi dolor Si contestas mi carta viajera, mándame una paloma de paz Putala del color de tus sueños que vuelve que aprenda esta amiga canción Si gawet ke resaleti, f'techha, сообщha su tu precision Lé anhiki an haubli li beladi, ahiki an ailati, ran holmi, tudame ¡Ah, ah, 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 ah! Tu atsust man balandį taikos, nudažyk tu į savo svajonius palvom ir išmokyk draugus šios dainos.